Gombal Goanimei presenta Hey Nick, tengo una idea para desaburrinos, vamos a la casa desconocido y a invitar a Sonic y Tails. Que bueno Gombal, vamos a la casa desconocido a ver su tele, y sus cuartos invitar a Sonic y Tails jajajajajajajaja. Ya llegamos a la casa desconocido. Falta llamar a Sonic y Tails para que nos acompañe. Hola Sonic y Tails quieren venir a la casa desconocido a ver sus cuartos y ver tele. Hola Gombalini, ya llegamos. Vamos a ver la tele Gombalini. Listo, ya vimos la tele. Vamos a sus cuartos. O no... Oh no, viene un agente a vernos. Oh no, ya llegó la gente. Aunque están en la regadera voy a abrir. Iyyyyyyyyyyyyu... Está muy cerrado... Les vi estapan en mi casa y fuera su 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 su. Adiós Gombal y Nick, no queremos que nos lleve a la cárcel a nosotros. Gombal estás castigado por 44, 44, 66, 78, 23, 47 días. Nick estás castigado por 23,876,544,567,654 días.